Día especial en la Escuela 6033 de Puerto General San Martín. Estamos conversando con la directora, Clara Gañón. ¿Qué pasó, Clara? Bueno, pasó que la cooperativa se acercó otra vez a la escuela, ellos son padrinos de la institución, y nos hicieron la conexión de las computadoras que teníamos, de dos donaciones anteriores, que una era de Nación, la otra era de la Municipalidad, y otras que trajeron ellos. Y ahora sí tenemos la sala en condiciones para que los niños reciban, van a recibir clases que las va a pagar la cooperativa. Una hora semanal, todos los alumnos de sexto y séptimo. Bueno, la cooperativa de trabajo comportable, en nombre de su presidente, Ernest Juárez, siempre está acompañando las iniciativas que tiene la escuela, ustedes saben que es el padrino de la institución. Y bueno, el cooperativismo tiene como uno de los ejes de su funcionalidad en el mundo, que la educación sea igualitaria, sobre todo de los mismos derechos. Por eso ha acompañado esta sala. Le vamos a dar la bienvenida, y gracias por recibirnos a la vez, a la oficina de la casa, a la directora. Cuéntenos, ¿cuál es la realidad de la escuela que nos mete en el informático? Nosotros esta sala la tenemos desde el 2008, cuando la escuela cumplió los 100 años. Se le pide a la Municipalidad, una de las cosas que queríamos era concretar esto, tener la sala de informática. Pero nunca tuvimos la oportunidad de poder tener lo que tenemos ahora, que es todo conectado. Tendríamos donaciones de la Municipalidad de algunas computadoras, la Nación mandó otras. Ahora la cooperativa completa, la cantidad como para que un grado completo pueda venir a trabajar. Y nos hicieron toda la conexión. O sea que acá ahora tenemos internet, a través de internet que tenemos allá adelante en la escuela. Antes no teníamos eso. Y la cooperadora varias veces intentó hacer este trabajo, pero bueno, los gastos no los podíamos solventar, y ahora, gracias a la cooperativa, la tenemos. La verdad que es un agradecimiento, porque sabemos que los chicos ahora aprenden con las nuevas tecnologías, pueden venir acá, no van a venir a jugar ni al Facebook, aclaro, van a venir a trabajar la parte pedagógica con las computadoras. Hoy va a ser otro avance en lo que es la pedagogía de la escuela. Los gerentes, Hernán López, Damián Bunelo, y el señor Daniel Badía, en representación de Hermes Juárez, nos van a contar también algunos adelantos que se hicieron a nivel de infraestructura, hermano. Lo que hizo cooperativa en este caso es un poco lo que hace generalmente, de juntar todos los elementos, coordinar, y bueno, hicimos toda la parte de la conectividad de red, como mencionó ella, darle conexión al colegio en su totalidad, coordinar con el Bepo Levi, y bueno, lo que hizo es coordinar y cooperar con todo lo que hacía falta para poder ponerlo en marcha. Desde el lado de cooperativa, es algo que nos pone contentos como padrino, y la tecnología es algo necesario en la educación de todos, es parte de nuestra vida, así que le da un valor agregado a la puesta en marcha de todo esto. Ellos son padrinos, el año pasado colaboraron también con varias cosas, televisores, bueno, y otro, una moto para una rifa, y se han acercado a la escuela, y todo lo que es colaboración es muy bienvenido. Y veo que algunos hacen por allá entrar que calor, va a estar refrigerada la sala, con todos los detalles. Sí, también eso ya está comprado el aire acondicionado, y lo que falta es, bueno, el turno para que lo vengan a colocar. ¿Cuántos alumnos se calcula que van a poder beneficiarse con esta sala de informática? En realidad se van a beneficiar los 1.100 alumnos de la escuela, las horas de computación las van a tener casi 350 alumnos, pero las demás docentes también van a tener acceso a la sala, y los chicos van a poder venir de primero a séptimo acá. Porque también, al tener la pantalla, no solamente se utilizan las computadoras, sino que a veces se viene a mirar un video en una clase didáctica. Sí, vienen a ver películas, vienen a ver otros videos didácticos, y bueno, a través de la informática van a poder acceder a lo que es la pedagogía, que también sabemos que hay muchos programas para que los chicos puedan aprender desde otro lado. Muy bien, ¿algo más? Nada más, señor. Muchas gracias, conversábamos con Cara Gañón, directora de la Escuela 6033, en esta cobertura especial de NuevaRegión.com, mostrando cómo ha quedado la renovada sala de informática, que a partir de ahora sí va a estar 100% disponible para los más de mil alumnos de la Escuela 6033 de Puerto General San Martín. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para NuevaRegión.com. Gracias. 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 Gracias.